Siempre Llega el enanito Con sus herramientas De aflojar los odios Y apretar amores Siempre Llega el enanito Siempre oreja adentro Con afán risueño De enmendar el horror Siempre Apartando piedras de aquí Basura de allá Haciendo labor Siempre va Esta personita feliz Trocándolo sucio en oro Siempre Llega hasta el salón principal Donde está el motor Que mueve la luz Siempre allí Hace su tarea mejor El reparador De sueños El reparador De sueños Acor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!